Bueno, todos los que están así en este mundo Tiene que haber gracia a papá Dios Sea hombre o mujer Y antes de usted acostarse O levantarse, tiene que presinarse Y dice Ey papá mío, o le llaman Dios Ey papá mío, o le llaman Dios Si tengo dinero, yo tengo de todo Si tengo dinero, yo tengo de todo Dime, what is that you night? Es con dinero Dime, what is that you night? Es con dinero Si yo voy a comer Es con dinero Si yo voy a comer Es con dinero Si yo voy a cenar Es con dinero Si yo voy a cenar Es con dinero Si me tomo una cerveza Es con dinero Si me tomo una cerveza Es con dinero Si voy pa' un hotel Es con dinero Si voy pa' un hotel Es con dinero Si voy pa' una cabaña Es con dinero Si voy pa' una cabaña Es con dinero Y si yo tengo una casa Es con dinero Si yo tengo una casa Es con dinero Y si yo no he montado Es con dinero Y si yo no he montado Es con dinero Bueno, y es que no tiene dinero No puede andar de los medios, eh Y que le guste su juca Y su vape que se la fume Lo que no sabemos hoy día Que no vamos de este mundo, eh Vamos, eh Es con dinero Es con dinero Es con dinero Es con dinero Que me gustó una mujer Es con dinero Que me gustó una mujer Es con dinero El hermano mío El dinero El hermano mío El dinero El sobrino mío El dinero El sobrino mío El dinero Ay, el primo mío El dinero Ay, el primo mío El dinero El dinero, el amigo mío El dinero, el amigo mío El dinero, el padrino mío El dinero, el padrino mío El dinero, la madrina mía El dinero, la madrina mía El dinero, bueno Y lo único que uno no puede tener confianza, eh A su papá y a su mamá, si están vivos Y a papá Dios Que papá Dios no legalmente Papá Dios El con dinero El con dinero El con dinero El con dinero El con dinero